Me perdonas mi amor por decirte la verdad A quemar ropa, pero ya me cansé de esperar a que dejes ese idiota Soy tu amante, lo sé, te conocí casada Pero eso no me impide sentir celos y rabia Es que quiero tener tus besos, tu calor sin despedida Quiero tu libertad para ya no mirarnos escondidas Quiero hacerte el amor como me venga en ganar En la sala, en la ducha o en lo ancho de mi cama Y pasarnos mil noches en caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos Es que quiero tener tus besos, tu calor sin despedida Quiero tu libertad para ya no mirarnos escondidas Quiero hacerte el amor como me venga en ganar En la sala, en la ducha o en lo ancho de mi cama Y pasarnos mil noches en caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos Y pasarnos mil noches en caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos No importa que me dejes en los puritos huesos No importa que me dejes en los puritos huesos No importa que me dejes en los puritos huesos Gracias.